Buenas tardes, mi nombre es Katerin Galeano Hernández, estoy cursando el primer semestre de pedagogía infantil en la UNAD. A continuación le voy a hacer una entrevista a la docente Linda Dulay Belandia Ovacho. Bueno, profe, ¿por qué decidí estudiar o dedicarse a ser docente de educación infantil? Primero, buenas tardes Katerin, muchas gracias por su entrevista. Y sí, ¿por qué decidí estudiar? Primeramente porque siempre estuve rodeada de muchos niños. Siempre me han gustado, me ha parecido que es la mejor carrera que uno puede estudiar. La experiencia con los niños es única y es lo mejor y la mejor satisfacción que tiene un docente. ¿Considera que su formación o estudios realizados le brindan todos los elementos necesarios para desempeñarse adecuadamente como adoptador infantil? Pues yo creería que un docente lo hace la experiencia. Pues la verdad es que las universidades siempre brindan la teoría, pero siempre el docente se hace en clase. En clase hace el docente. ¿Cuáles son los mayores desafíos o dificultades a los que se ha enfrentado como educador infantil y percioso? Lo enfrenté en un ICBF, enfrenté una discapacidad de un niño, el cual los padres no aceptaban que ellos tenían una discapacidad. Y era mucho más difícil porque enfrentaban la discapacidad del niño y el problema del papá y la mamá. Pero gracias a Dios se pudo enfrentar esa situación, solucionar y los papás aceptaron y reconocieron que ellos tenían un problema y se buscó solución pronto. ¿Cuáles son las mayores satisfacciones que ha obtenido como educadora infantil y percioso? Como educadora infantil uno tiene muchas satisfacciones, muchísimas. Los niños le dan a uno muchas alegrías. Primero que todo cuando trabajé en el Múlti, tuve niños de 1 y 2 años, fueron 30 niños, del cual todos lograron controlar el Pinterest. Eso para mí fue genial. Cuando trabajé en colegio, cuando los niños aprendieron a escribir, a leer, eso para mí también fue una satisfacción muy bonita. ¿Qué metas o planos futuros tiene con respecto a su profesión como educadora infantil? Quiero seguir preparándome, quiero hacerme una maestría en niños con difícil aprendizaje. ¿Qué es para usted educación infantil? Es la primera etapa que tiene el niño, es el primer proceso que tiene el niño dentro de la escuela o el área de aprendizaje. Según su para el cual estoy desarrollando esta entrevista, hemos aprendido que se han presentado tendencias en la educación infantil como considerarla solamente un espacio de cuidado a la invitación e higiene o simplemente un espacio de preparación para la primaria. ¿Cuál es su opinión frente a esto? ¿Cómo se han reflejado o se reflejan estas tendencias en su trabajo como educadora infantil? Hay muchos padres que piensan que nosotros somos las educadoras desde el primer momento del control del filtro de los niños o muchos ejemplos más. Personalmente me ha pasado mucho donde los padres piensan que yo como docente tengo que encargarlo, encargarme de todo lo respecto al niño. Ejemplo, desde enseñar de ir al banco, desde limpiarse la colita, desde limpiarse la nariz. Hay muchos procesos o muchas cosas que nos pasan durante la clase o en el momento que tenemos a nuestros alumnos. Entonces yo considero que los padres no toman en serio lo que es la profesión de la primera infancia. Nosotros somos los tutores, somos las encargadas de guiar a los niños enseñándolos pero no simplemente de nuestra responsabilidad sino de los padres. O sea, esto es algo mutuo, es algo de apoyo de padres y profesores. ¿Cómo consideras que influencia la situación actual de la infancia en el desarrollo de su trabajo como educadora infantil? Pues eso depende del espacio donde nos encontremos. Si es una zona rural, es donde los papás son los que más no toman en serio el proceso infantil. Ellos buscan es donde se los cuiden, donde se los tengan para ellos ir a trabajar. No le prestan la importancia a nuestro trabajo. Pues no estoy diciendo todos los padres, pero sí hay muchos. Y si lo hablamos de la zona urbana, podemos hablar de que hay padres que trabajan todo el día, no tienen con quien dejar a sus hijos y lo primero que hacen es buscar un lugar donde los tengan todo el día. Pero ellos lo ven como para dejar ahí a sus hijos e irse a trabajar, pero no lo toman como un proceso hacia los niños sino solamente como una salida. Pero es allí donde nosotros le vamos a brindar a ese padre ese apoyo y donde nosotros como educadoras vamos a ayudar a educar a ese niño. ¿Cómo vincula a la familia y a la comunidad en el trabajo que realiza con los niños? Bueno, me gusta mucho trabajar el taller de padres de familia, me gustan también los sábados, si tienen tiempo los papás, reunirlos a unos juegos, actividades de padre e hijo, lectura de cuentos. Me gusta también trabajar lo que es en mural con ayuda de los padres, involucrarlos en tareas muy pequeñas, mínimas, pero que el niño sienta ahí el respaldo del padre y entre más haya socialismo entre el papá y el hijo, mejor. ¿Aplica la investigación en su trabajo? ¿Cómo lo hace? Bueno, muchas veces miro por internet, videos, les bajo videos, les bajo música educativa, me gusta también hacerle juegos durante la clase. Una de las formas de que los niños aprenden es jugando. También con respecto a la actitud que tenemos frente a los niños. Entonces, todo lo que nosotros le podemos brindar y pues nosotros investigar de nuestra parte es mucho mejor para nuestra clase. ¿Cómo trabaja con la diversidad de los niños? ¿Individual, cultural, social, étnica, de género, de capacidades o discapacidades en su trabajo? Bueno, yo lo manejo según la circunstancia en que me enfrento. Si son pocos niños, me gusta trabajarlos individualmente, me gusta porque el aprendizaje es mejor. Cuando se trabaja de acuerdo a la necesidad de cada niño. Pero cuando tengo un grupo grande, pues me gusta trabajarlo en grupos, en grupos sociales. Me gusta también hacerles talleres y nunca, nunca excluyo a los niños por su color o su raza o su étnica. De acuerdo a su opinión y experiencia, ¿qué debe saber y saber hacer un buen educador infantil? Primero tiene que saber que la carrera que escogió le apasiona, le gusta. Y tiene que saber hacer, es tener comprensión hacia los niños, mucho amor, mucha paciencia, mucho entendimiento. Porque a veces enfrentamos casos difíciles con niños, con padres de familia. Hay muchas situaciones que enfrentamos con los docentes. Hay padres que vienen de clases bajas, donde su lenguaje es diferente. Hay también donde enfrentamos papás que son muy delicados con sus hijos. Hay muchas clases de situaciones que enfrentamos. Pero yo les digo, es que hay que capacitarnos. Y saber, a veces, a veces también yo les digo, yo también digo, y hablo con las profesoras, que a veces es más fácil trabajar con el alumno que con el padre de familia. Tiene razón. Si usted fuera un profesor de licenciatura en pedagógica infantil, ¿qué le enseñaría a sus estudiantes para que fueran buenos profesores de educación infantil? Bueno, yo les enseñaría que amaran su profesión. Siempre digo eso. Primero amo mi profesión. Les enseñaría, les enseñaría todo lo que, todos mis conocimientos, lo que tengo actuales. También les enseñaría que, o más que enseñarles, les daría toda mi experiencia. Les contaría todas las vivencias que he tenido con mis alumnos, porque eso es lo que hace el aprendizaje. Las vivencias que tenemos día a día. Cuando Katherine termine la carrera, se va a dar de cuenta de que lo que le acabo de decir es cierto. Todo lo que nosotros vivimos con los niños es lo que nos hace ser grandes profesores. Entonces, ama, ama la carrera, fuércese por ser la mejor. Y también les digo que los niños es la mejor experiencia que podemos tener. Y es lo mejor que nosotros podemos hacer por esos niños del futuro. Ya para finalizar, ¿qué consejo me daría sobre mi proceso de formación como educadora infantil? ¿Qué consejo te daría? Y lo sigo repitiendo y no me canso de decirlo. Que ame, ame lo que hace. Primero que lo haga con el mejor agrado. Que se sienta satisfecha con lo que hace. Que le pida primeramente a Dios que le abra ese entendimiento para comprender a cada niño. Con su diferente situación que vayas a enfrentar. Que tenga mucho cuidado con la forma de hablar a un niño. Porque a veces nosotros sin querer podemos lastimar a un niño. O a veces nosotros con nuestras palabras podemos hacer que esos niños sean grandes. Que sean grandes en el futuro. Y que esos niños van a tener de referente, siempre van a tener de referente a la profesora. Si uno es una profesora mala, siempre no se van a querer ni encontrar con nosotros. Ni verlo, ni que nos mencione. Pero si somos la mejor profesora. Si somos los que lo escuchamos, los que lo entendemos. Lo que hacemos lo mejor, lo que a ellos les agrada, lo que a ellos les gusta. Si somos, sacamos ese espacio para cantar con ellos. Para bailar con ellos. También digo que nosotros tenemos que hablar el lenguaje de los niños. Entonces, lo que yo le puedo dar el consejo, Katherine, es que si el niño está así, tú tienes que estar así. Y si el niño está así, tú tienes que estar así. Entonces, ama y apasionate por lo que haces, Katherine. Bueno, muchas gracias, Prof. por su espacio y su colaboración. Buenas tardes, yo, Katherine. Gracias. Gracias.